El camino está desierto, se apispo el de corbata, pues me voy pa' la barata a comprarme unos mecheros pa' fumármelos más luego que me lleve de la blanca. ¡Ey, señor, esta no es blanca! Es la turra, no la quiero. Si tiene regreso luego no me dejará en la banca. Que después, como usurero, yo me quedo con las ganas de ir. De aquí para allá y de allá para acá y de acá. De aquí para allá y de allá para acá y de acá. Véngase pa' acá, véngase pa' acá, comadre. Véngase pa' acá, véngase a que el pillo llame. Ese ruido es de patrulla, yo creo que hay zapada. Bueno, yo no estoy en nada, por si acaso se le ocurra despedirme como siempre con una buena patada. O me lean los derechos por su falta de escritura. Y me jalen por las dudas, yo pa' ellos no sé nada. Porque el que habla, calla, va siempre en la sepultura. De aquí para allá y de allá para acá y no hay nada. De aquí para allá y de allá para acá y no hay nada. Véngase pa' acá, véngase con todo y sol. Véngase pa' acá, tome su dinero y corre. Esta noche está de pico, por las buenas no hay nada. Mejor yo pelona, vaca, para que comience el pito. Pito, pito, colorito, o me jalo pa' mi cama. A cualquiera de estas damas para moverla un poquito. Eso sí yo no me quito la cantera ni en la cama. Porque en ella está la dama de blanco y verde bonito. Ahí nos vemos viejo tito. Muchas gracias, no es por nada. Esto es por la vez pasada que me mandaste, es bonito. De aquí para allá y de allá para acá y no hay nada. ¡Oye, hombre! ¡Oye, hombre! De aquí para allá, camino como pollo sin balanceado. Véndame algo. No, señor, ya cerré la tienda. Bueno, le dejo el televisor, el radio, el ventilador, lo que quiera. Oiga, oiga, pero preste algo. Hueve, está buena. No te lo dije. Blanca, betún, de brillo, cristal. Dele un toque. Desde Ecuador, Tony Expresso exporta.